¿Es la misma? Por si acaso, a la vez que no. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido, y no tiene sentido. ¿Ahora que no estás? ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Y siempre ya llegó. No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin. En cambio, no, hoy no. No hay tiempo de explicarle, ni preguntar. Sí, diéme lo suficiente. Yo estoy aquí, y quiero hablarte ahora, ahora. ¿Por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes? Esas palabras que nunca escucharás, y las sumerjo en un lamento. Haciéndolas salir, son todas para ti, una por una aquí. Las sientes ya, besan y se posarán entre nosotros dos. Si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar. Y en cambio, no, me llueven los recuerdos de aquellos días que corríamos al viento, quiero soñar, que puedo hablarte ahora, ahora. Y en cambio, no, hoy no, no hay tiempo de explicarle. También tenía yo mil cosas que contarte y frente a mí mil cosas que me arrastran junto a ti. Quizás bastaba respirar, solo respirar, muy lento. Hoy es tarde, hoy en cambio, no. Gracias. Me cantaste todo bonita, ¿no? Sí, ¿no?